Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este seminario que nos convoca el día de hoy, Fortaleciendo las habilidades del siglo XXI en la PUCB. Esta iniciativa está organizada impulsada por la vicerrectoría académica de nuestra universidad y además apoyada por el proyecto institucional UCB 20-101, Estrategia de Fortalecimiento de las Competencias del Siglo XXI con el Uso Intensivo de las TIC, llevado adelante con financiamiento del Ministerio de Educación de Chile. Este seminario tiene como principal objetivo dar a conocer y reflexionar en torno a las habilidades del siglo XXI en la formación de estudiantes de la PUCB, así como generar un espacio de intercambio y análisis en torno a los desafíos y oportunidades derivadas de estas habilidades en la educación superior. Además, se busca fortalecer las propuestas para el desarrollo de habilidades para el siglo XXI en la formación fundamental de la universidad a través del uso intensivo de las tecnologías digitales. Muchas gracias. Queremos agradecer también a las autoridades y al equipo que nos ha invitado a llevar a cabo estas presentaciones. Agradecemos también el trabajo que hemos llevado a cabo días anteriores, que nos ha ayudado también a resituar más estas presentaciones y, si les parece, sin más, iniciamos la presentación. Bueno, en primer lugar nos gustaría hacer un poco de contextualización para situar que venimos de la Universidad Uberta de Cataluña, que es una universidad que se creó hace más de 25 años totalmente online y que en este momento, como pueden ver, está formando a muchas personas a lo largo de la vida y vamos a acabar una formación a lo largo de la vida en grados, posgrados, especializaciones, etcétera. Esta universidad totalmente online y ligada un poco con la presentación que ha hecho el vicerrector, es una universidad que es nativa digital y que, por tanto, quiere empoderar a los estudiantes en todo lo que son las competencias digitales. Pero también es una universidad global, porque al estar totalmente online, es una universidad global que llega a todo el mundo. Otro elemento característico es este estar conectadas, crear una comunidad de aprendizaje que, gracias a las tecnologías, nos permite esta conexión entre docentes, entre estudiantes, entre expertos y entre la comunidad educativa. Otro elemento clave es este compromiso con el conocimiento abierto, esta visión de sostenibilidad y de compartir todo el conocimiento con todos los estudiantes y con el mundo global. Y, finalmente, esta experiencia que tenemos de más de 25 años de llevar a cabo una formación totalmente online y poder investigar al mismo tiempo sobre los procesos de formación online. Estos serían quizá los elementos más característicos de la universidad. Dentro de la universidad, Teresa y yo estamos en un grupo de investigación que se llama EDULAT, como ya han comentado, y llevamos a término una investigación, una parte de la investigación está vinculada a todo lo que serían las competencias digitales. Os situamos delante de esta investigación porque veáis desde qué perspectiva trabajaremos el tema de las competencias del siglo XXI y cómo éstas pueden amplificar, ser amplificadas gracias a las competencias digitales. Como pueden ver, desde el 2005 estamos investigando y desarrollando proyectos vinculados a competencias digitales, unos más estatales, otros más a nivel europeo. En estos proyectos, sobre todo los europeos, hemos trabajado la definición de las competencias digitales para distintos colectivos. Colectivos de docentes de primaria y secundaria, docentes universitarios, profesionales de la salud, etcétera. También en el desarrollo más del ámbito más nacional, hemos participado en la definición desde el 2005 de lo que serían las competencias digitales para la ciudadanía y en distintos proyectos hemos ido evolucionando esta definición de las competencias digitales. Finalmente, hemos trabajado y definido también las competencias de los profesionales de la salud. Bueno, aquí os planteamos el impacto y algunos de los resultados que han tenido estos proyectos vinculados a competencias digitales. Como pueden ver, el primero es un proyecto europeo en el que impactó a más de 42.000 estudiantes en el que definimos cuáles eran las competencias digitales de los estudiantes de primaria y secundaria. En el segundo proyecto, el de CODE, trabajamos más con docentes de primaria y secundaria y definimos un curso para poder tener docentes competentes digitales. En el tercero, el CELFI, trabajamos más todo lo que son las competencias digitales para la empleabilidad, para aquellas personas que no tienen empleo. Y finalmente, en el DETEC, desarrollamos una visión crítica de la tecnología y se están llevando a cabo una serie de cursos vinculados para docentes de primaria y secundaria, vinculados a esta visión crítica de la tecnología. Aquí ya entraríamos directamente en lo que es la propia presentación y trabajaríamos todo lo que es la transformación digital para luego acabar presentando las habilidades del siglo XXI para el fomento de la empleabilidad. Bien, antes de entrar propiamente en el marco, consideramos interesante hacer un poco de abanico de lo que supone la transformación digital, porque pensábamos que había aspectos que era importante incidir en esta presentación previa al marco conceptual que abordaremos en el segundo lugar. Y en este sentido, esta transformación digital la hemos organizado en tres apartados, caminando hacia la digitalización, porque ustedes ya están andando hacia la digitalización, a abordar también el aspecto sobre las nuevas formas de relación y trabajo que ha supuesto y las nuevas formas de aprendizaje. Y en este sentido vamos a pasar al primer aspecto, que sería el de andando o caminando hacia la digitalización. Bien, yo creo que hay tres aspectos importantes en este caminando, que debe ser uno de ellos el perder el miedo a lo digital para superar la brecha digital. Este es un cambio de actitud que las personas deben de adoptar y que cada uno de ustedes está en una situación distinta. Y por tanto es hacer este salto, perder el miedo a lo digital para superar esta brecha digital. ¿Por qué? Porque a veces ha habido desconocimiento, ha habido desinformación, probablemente se ha planteado como una amenaza, lo digital podía ser una amenaza, o incluso la incapacidad, es decir, no estoy capacitado para poder hacer este salto y superar esta brecha digital. Un segundo aspecto también interesante, que es importante, como ya decíamos, porque hemos hecho un proyecto relativo a esto, es saber hacer un uso crítico, un uso adecuado y crítico de las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque no solamente es importante dominar una tecnología, sino utilizo esta tecnología ¿para qué? ¿Para qué la utilizo? ¿Con qué finalidad? Es decir, es un medio para adquirir una determinada competencia, para adquirir un determinado contenido, etc. Y esto también nos permite superar el miedo y estar empoderados digitalmente. Un tercer aspecto que realmente ha sido globalizado, ha sido el COVID que nos irrumpe en nuestras vidas y acelera este proceso de digitalización. Un poco en esta frase de Mario Benedetti dice ya, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto se me cambiaron todas las preguntas. Esta es la realidad que nos pasó en el COVID. Entonces, irrumpe el COVID y ¿qué sucede? Que el COVID nos evidencia muchas cosas, entre ellas la importancia de la conectividad. Era necesario que todas las personas, todos los alumnos, profesorado, ciudadanos, estuvieran conectados, porque si no estábamos separándolos de la sociedad. Ha habido también en este proceso de pandemia esta obsesión por la sincronía. Es decir, debemos de estar conectados de manera síncrona. Después veremos que la asincronía, poniendo esta adelante, nos permite y nos da muchas potencialidades, como veremos. También nos evidencia las dificultades de gestión del tiempo. Esta conexión continua a 24 horas al día nos genera que hemos de gestionar nuestro tiempo, porque si no, no tenemos tiempo para la desconexión digital, que es muy importante. También nos evidenció el COVID, o nos evidencia, porque ha estado y está presente, que el grupo pasa por delante del individuo. Esto es muy importante, porque de alguna manera hay un cambio de paradigma en el cual, en esta situación de confinamiento que estuvimos todos, ¿no?, encerrados en nuestras casas, gracias a nuestro equipo, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, ¿no?, es igual, del entorno de trabajo, del entorno de estudio, nos ayudó a salir para adelante. ¿Vale? O sea, que es un trabajo no individual, sino también colectivo, ¿no? ¿Y qué se evidenció con el COVID? La necesidad de competencias digitales. Es decir, quien no tenía unas ciertas habilidades, pues quizá el primo, el sobrino, el tío o la hermana, ¿no?, nos ayudó para mejorar un determinado proceso que estaba yo encallada, ¿no? Y sobre todo, pues nos evidenció que la mayor brecha de acceso, uso y calidad en el uso. En este sentido, la UOC, bueno, durante todo este tiempo hizo mucha formación, casi a más de 9.000 profesorados, profesores de todos los países, ¿no?, para adaptar, ¿no?, esta situación de docencia en remoto, ¿no?, que hablábamos desde la UOC, ¿no?, y que de alguna manera durante la pandemia fuimos acompañando a universidades, instituciones, a centros educativos, etcétera. Bien, ahora como hemos hecho un primer, así, paso de elementos iniciales, nos gustaría que haremos algunos accesos a UOCLAB porque nos permitirá poder conocer un poco la temperatura, no solamente de los que tenemos aquí en la sala presencialmente, sino también los que están conectados en online, ¿no? Yo creo que este seminario, ¿no?, realizado en un sistema híbrido, también es una innovación por parte de vuestra universidad porque es una manera de decir, independientemente si estoy presente o estoy en línea, accedo a un seminario de manera colectiva, ¿no? Entonces, tanto los que estáis en vuestras casas, en vuestros centros de trabajo, como los que estáis aquí en esta sala fantástica que nos ha acogido la universidad, pues se trata de que os conectéis, como veis aquí en pantalla, a esta dirección y un poco marquéis cuál es vuestro grado de digitalización en base un poco a estos elementos previos que os hemos puesto. Esto será un resultado global, pero nos parece interesante que podamos hacer este primer ejercicio. ¿Damos un minuto? Sí. Recordad que podéis leer el código QR o entrar en el UOCLAB y poner competencia digital 1. ¡Gracias! 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 ¿Hay algún modo de presentación? Bueno, vemos que va a un tanto también el número de personas que van accediendo. ¿La dirección la tenéis aquí arriba en pantalla? ¿O prefieres acceder al código QR? Porque tiramos para atrás, no hay problema. Bueno, vemos que ya ha respondido un número importante de personas. Vemos que la media del grado de digitalización en el que consideráis que os encontráis es de un 4,1 sobre 5. Por tanto, yo creo que nos situamos en una buena media y por tanto, bueno, todo lo que hagamos ya estará dentro de este contexto, ¿no? Que os ubicáis en un 4,1. Va variando 4,1, 4,2, pero que bueno, es un buen resultado ubicaros alrededor del 4 sobre 5. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Ay, perdón. Ya estoy. Vale, seguimos. Tenemos una primera temperatura sobre el grado de digitalización. Vamos a pasar al segundo punto, así introductorio, dentro de la transformación digital, que es lo que os comentaba de las nuevas formas de relación y trabajo, ¿no? También, brevemente, algunas cuestiones al respecto. Bueno, no hay más de tres y luego en las sucesivas diapositivas lo van a ver. Estas nuevas formas de relación y trabajo se evidencian de que el entorno presencial ya se combina, ¿no? Como hemos dicho, ahora hoy en el seminario es un buen ejemplo, ¿no? Presencial en línea o sistemas híbridos, ¿no? Que es un poco también lo que tienen algunas de las universidades que son presenciales y acceden o pasan a un sistema no 100% online, sino híbrido. ¿Y esto qué comporta? Comporta adaptabilidad, flexibilidad, proximidad, personalización y, sobre todo, reinventarse, volver a replantear las cosas desde otra manera, porque el foco o donde ponemos el foco es distinto. Hay otro aspecto en estas nuevas formas de relación y trabajo, que es la capacidad comunicativa. Se convierte en un elemento clave, como ya veremos más adelante, a nivel de análisis sistemático de la revisión de las competencias o las habilidades del siglo XXI. La capacidad comunicativa deviene un elemento eje importante, ¿no? ¿Por qué? Por la interacción social, oral, no solamente oral, sino también visual, escrita y, sobre todo, síncrona y asíncrona. Otro gran aspecto es el recibir, compartir, contribuir, aprender colaborativamente. Aquí hemos querido poner estos cuatro aspectos porque nos parece interesante de que, claro, el lugar de trabajo ahora ya se encuentra en la red, ¿no? Estamos trabajando en presentaciones que están colgadas en la nube, que trabajamos colaborativamente, pues yo qué sé, con mi compañera o con otros colegas de la misma universidad, ¿no? Y, por tanto, estamos, pues esto, ¿no?, recibiendo contenido, información, compartiéndolo, contribuyéndolo y aprendiendo colaborativamente. Este es un aspecto interesante. Más cosas. Evidentemente, en estas nuevas formas de relación y trabajo se ha evidenciado el teletrabajo. El teletrabajo como un cambio cultural. No podemos empezar a hacer teletrabajo de un día para otro, sino que exige un proceso de cambio y un cambio cultural y, sobre todo, metodológico. Y esto supone hacer un acompañamiento en definir bien las tareas a realizar y, sobre todo, comunicar con claridad. Es decir, otra vez vuelve a ser el elemento de la comunicación un eje clave para comunicar claramente cuando hacemos teletrabajo, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos y con qué finalidad. Otro aspecto en estas nuevas formas de relación y trabajo es el factor tiempo. La gestión del tiempo se mide de manera distinta a la que hacemos en la presencialidad. Hemos de organizar los tiempos de otra manera. No podemos organizar reuniones de trabajo de manera escalonada sin espacios de descanso. O sea, el factor tiempo de bien un eje que hay que medir y cualificar de otra manera. Como ya hemos dicho antes, el potencial de la sincronía también es un eje importante. Hay que reforzar la sincronía, pero es verdad que también hemos de reforzar la sincronía, sobre todo para aquellas situaciones que nos aportan valor. Es decir, vamos a cambiar el escenario de las sesiones síncronas para que nos puedan aportar todo lo que da de valor. Para compartir, para exponer, para presentar trabajos, para concretar o definir un proyecto, etc. Y habría otro aspecto que también nos parece interesante, ya que hemos puesto un poco de una infografía que tenemos elaborada recientemente o también de una compañera de la UOC, sobre el decálogo de las competencias para liderar equipos que teletrabajan. Cuando estamos teletrabajando, el equipo deviene un elemento importante. En este sentido, el liderazgo se llama lo que denominamos liderazgo distribuido, en el cual cada uno de los miembros del equipo tiene una actitud y un rol activo en el proceso de trabajo, de aprendizaje. Esto lo podemos exportar no solamente en nuestro trabajo en el marco de las instituciones educativas, pero también en el marco de nuestros estudiantes que trabajan de manera colaborativa en equipos. Vamos a pasar a una segunda actividad interactiva. Ahora, como ya la primera ya habéis rodado, esta segunda la centraríamos a partir de, y entrando lo que serían las nuevas formas de aprendizaje, qué tres palabras describen el rol del docente. Aquí sería muy interesante que cuando escribáis estas tres palabras sean todas escritas en minúscula, porque así se unifica la misma información, ¿vale? Porque... Y sin acentos, porque... Y sin acentos. Sí, en minúscula, sin acentos, porque si no, si uno pone la palabra con acento... ¿Tú tienes tres campos? ¿O no? Por espacio, dice. Por espacios. Sí, es que nos han cambiado la herramienta. Estábamos con Mentimeter y hemos querido probar esta nueva herramienta que parece muy interesante y que creemos que puede ser hoy un buen lugar para experimentarla. Es que no lo sabía. Es que no lo sabía. Es que anaba fent así. Ya, pero Dios que no se puede hacer, que me voy a salir. Esperamos un poco más porque las palabras... Bueno, mientras vais acabando de poner las palabras, solo comentaros que esto solo es un previo para entrar en lo que sería propiamente el objetivo de esta primera sesión, que es sobre las habilidades del siglo XXI para el fomento de la ampliabilidad. Damos medio minuto más y vamos a ver un poco las respuestas que se van sucediendo. Bueno, aquí ya vemos un fantástico... Un fantástico nube de palabras en el que en el centro aparece una palabra clave que es el de facilitador. Yo creo que habéis llegado a un acuerdo importante, también este de mediador, acompañamiento, me va cambiando cada vez que empiezo a leer, guía. Yo creo que estáis dando aquellos elementos que realmente deben definir el docente del siglo XXI que tiene que gestionar todas estas habilidades. Facilitador, guía, mediador, aprendizaje, orientar, inspirar... Seguramente algunas palabras quedan un poco distintas y habría palabras que se amplían más. Pero yo creo que si nos quedamos con esta idea de facilitador, mediador, guía, etcétera, yo creo que tenemos una buena descripción de lo que debe ser el docente del siglo XXI. Si os parece, retomamos la presentación y, como decía Teresa, aquí estamos en las nuevas formas de aprendizaje. Para situar las competencias del siglo XXI es importante situar qué nuevas formas tenemos para aprender. El primer aspecto clave sería este estudiante en línea que debe ser el centro del proceso de aprendizaje. Un estudiante que debe ser autónomo, activo, protagonista del proceso de aprendizaje, que debe saber gestionar su propio proceso de aprendizaje, debe ser capaz de aprender a aprender. Además, debe tener la capacidad de aprender y trabajar colaborativamente con sus compañeros. Debe ser competente digital, esto es un tema que iremos trabajando durante este seminario, para poder ser autónomo y gestionar su proceso de aprendizaje. Debe tener también esta visión crítica con el uso de las TIC. No todas las tecnologías sirven para todos, sino que debemos tener una visión crítica de ellas. Pero además también debe ser un estudiante que se adapte y que sea flexible y adaptativo a los nuevos cambios que se van llevando a cabo gracias a las tecnologías y gracias a los cambios organizativos que estas comportan. Si el estudiante debe ser el centro del proceso y debe tener estas características, el docente, como vosotros también decíais, debe ser acompañante, debe ser una persona que facilita el proceso de aprendizaje. Pero para que todo esto se dé, el docente debe ser capaz de diseñar situaciones de aprendizaje para que el estudiante pueda aprender de forma autónoma. Debe gestionar, planificar y organizar el aprendizaje para que el estudiante pueda desarrollar sus propias actividades. Debe guiar, vosotros también habéis expresado esta palabra de guiar, guiar y facilitar el proceso de aprendizaje. Debe a su vez dinamizar y motivar al estudiante para que el estudiante esté activo en este proceso. Obviamente debe evaluar el proceso de aprendizaje dando un feedback para que el estudiante pueda ir mejorando paulatinamente. Y además no debe trabajar solo, sino que debe trabajar en equipo con sus colegas para poder llevar a cabo todo este proceso de guía, de acompañamiento y de gestión del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Otro elemento importante, si tenemos que el estudiante debe ser el centro y el docente el que acompaña, entonces, ¿cuál debe ser el modelo educativo? Si queremos que el estudiante sea activo y por tanto sea el centro, el estudiante lo que debe hacer es desarrollar actividades. Por tanto, hablamos de un modelo educativo centrado en la actividad. Pero para que el estudiante pueda resolver estas actividades debe tener un equipo de docente que le acompañe, debe ser capaz de compartir con sus compañeros y además debe tener unos recursos de aprendizaje que le ayuden a resolver estas actividades. Todo ello puede ir acompañado de un proceso de evaluación continua que puede ayudar a evaluar todas estas actividades. Si queremos un proceso de aprendizaje realmente centrado en el estudiante, es importante llevar a cabo metodologías activas y colaborativas, como pueden ser el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en retos, el aprendizaje más colaborativo o en un aprendizaje más por descubrimiento, design thinking, flipping classroom, gamificación, entre muchas otras. Pero es importante que si llevamos a cabo un proceso centrado en la actividad, se lleve en el marco de unas metodologías activas y colaborativas. Esto requiere un replanteamiento de los procesos de evaluación y un diseño del aprendizaje y una evaluación más centrada en las competencias, no centrada solo en los conocimientos, en este saber, sino más en este saber actuar y saber motivar. Esta sería la propuesta del diseño del modelo de evaluación. Todo ello también requiere nuevas formas de aprendizaje y un aprendizaje a lo largo de la vida. Este aprendizaje a lo largo de la vida, en el grupo de investigación, estamos llevando a cabo esta definición de lo que son las ecologías de aprendizaje, que es este contexto que cada uno nos creamos, con el conjunto de contextos que configuran una serie de actividades, recursos y relaciones, tanto puede ser en espacios físicos o virtuales, que nos proveen de oportunidades de aprendizaje. Yo creo que la representación del gráfico ilustra esta idea de que cada individuo aprende en un continuum entre lo presencial y lo online y en un continuum entre lo formal, los cursos formales, los no formales y las situaciones más informales. Y que es muy importante tomar conciencia de este aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, pero a su vez en lo presencial, en lo virtual, en lo formal y en lo informal. Esto nos replantea también el modelo de aprendizaje. Y este continuum de nuevas formas de aprendizaje entre lo que sería la formación más presencial y la formación más en línea. Ayer comentábamos que es importante para tener modelos más híbridos de formación, tener una mirada desde lo que es la formación en línea y ver en la formación o en los momentos presenciales cómo potenciamos estos espacios más síncronos para llevar a cabo actividades más complejas y más ricas. Estos serían los elementos que os queríamos presentar de las nuevas formas de aprendizaje antes de entrar en lo que son las habilidades del siglo XXI. Visto este primer capítulo sobre transformación digital, vamos a proceder a lo que sería el segundo capítulo de esta primera sesión, ya centrado en las habilidades del siglo XXI para el fomento de la empleabilidad. Hemos incorporado este apellido del fomento para la empleabilidad porque no podemos pensar las habilidades del siglo XXI sin pensar dónde tienen su aplicación directa en la sociedad actual o futura. Por tanto, estas habilidades del siglo XXI tienen que ir de la mano del fomento de la empleabilidad. En este sentido, hemos organizado esta segunda parte en dos aspectos. Un primer aspecto que os mostraremos, aquellas habilidades del siglo XXI más comunes que hemos realizado con los más de, yo diría, casi 70 lecturas realizadas y que esto ha supuesto también más de 500 registros analizados, sobre todo en revisión sistemática de la literatura, en la cual se hace un compendio de muchas lecturas ligadas a todo esto. Y en este sentido, hoy no os vamos a explicar todo el informe que se ha hecho previo a este seminario de hoy, pero sí sintetizar aquellos aspectos que considerábamos que podían ser interesantes. Entonces, entrando en las habilidades del siglo XXI, hemos compilado dos de muchos de los aspectos que se han incorporado en el informe. Pero, por ejemplo, estos primeros autores, referenciados en el 2012, ya nos dicen que estas habilidades del siglo XXI más comunes, son estas que os encontráis aquí en la parte izquierda de la pantalla, que son comunicación, ya os suena porque hemos ido hablando colaboración también, competencias relacionadas con las TIC, es decir, competencias digitales, todo lo que es la conciencia social y cultural, y aquí también podría haber todo el pensamiento y conciencia ética, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Esto lo hemos querido también contrastar con otros, obviamente, con otros referentes de literatura, sobre las ocho competencias clave del aprendizaje a lo largo de la vida, basadas en la Comisión, bueno, en la European Union del 2018. Fijaros que, bueno, aquí queda como tachado, pero hay una de las competencias que es la competencia digital. Por tanto, eje, tal como también el doctor Nelson ha hecho referencia a través de la UNESCO, o sea, este elemento clave a lo largo de la vida, o la competencia clave a lo largo de la vida. Bien, estas son las habilidades del siglo XXI más comunes. Hemos querido también, para hacer este paso al entorno profesional, de cuáles son las habilidades del siglo XXI más comunes, desde esta visión empresarial. Y a efectos, en la parte derecha de la pantalla, tenéis todas aquellas que han sido resultado de todo un proceso de entrevistas con expertos, de focus group, en el cual, fijaros o fíjense, que también se identifican, y lo hemos marcado en negrita, aquellos aspectos que van ligados también a competencias digitales, ¿no? Hay una de ellas que es el conocimiento TIC, también está el trabajo en equipo y en red, y el tema del trabajo híbrido, ¿no? Y como pueden ver, pues toda la parte de comunicación por escrito y oral, la planificación y gestión del tiempo, la adaptación al cambio permanente, esta es una competencia que hay que trabajarla para adaptarse continuamente a los cambios que se suceden, todo lo que es la resolución de problemas, responsabilidad y compromiso, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, ética, responsabilidad, emprendimiento e innovación, la búsqueda y la organización de la información, y el análisis crítico y síntesis. Las otras, como ya las he comentado, ya las tienen en la pantalla. Aquí hay pequeños fragmentos de vídeo, están en catalán, pero los subtítulos están en castellano, y que lo pueden leer perfectamente, solo porque son algunos de los elementos que los propios expertos, ya sean personas que forman parte de organizaciones dentro de los departamentos de recursos humanos, o caza talentos, los headhunters, que son los que se encargan de buscar los talentos en las empresas. Vamos a ponerlo, aunque sea dos minutos. Y no es un tòpic, porque nos hemos oplido la boca y tenemos las palabras de Castalda, pero realmente es la innovación, es la innovación y la creatividad. Pero no como una asignatura, como una matéria, como un mestratge, como un trabajo de fin de carrera. Realmente como una actitud, como un patrón del pensamiento y como una forma de vivir la vida. S'ha de volver a vivir la vida, cuestionando, discutiendo todo lo que ya está establecido. El núcleo de competencias será el mismo. Al final, si lo reduimos a tres eixos, hablaremos de cómo yo hago la mea feina, de mi función, si soy un consultor, si soy un profesor, si soy un metge, si soy un directivo. El conoceremos el mismo. Como yo visualizo, soy una persona que me conecta a mí mismo, que me conecta a mi mismo, que me conecto a mi mismo, y se tiene que hacerse el conocimiento. Tercer ámbit, fonamental, malgrat que la tecnología, sembli que nos ayuden en contacto entre personas, cabe dejar, por ejemplo, que es más importante, que nos sabríamos interactuar, relacionar, trabajar con personas. Y este es el ámbit fonamental, el tercer eix, que para mí marca, y marca dentro del siglo XXI, lo que ha de ser la persona del futuro. Muy bien. Pues, paramos, paramos. Espera, ya lo paso yo. Vale. Y precisamente, porque la persona es el centro del proceso, o de alguna manera el eje sobre el cual pivota, aquí también tenéis, no sé si se puede leer muy claramente, pero sí que identifica toda una serie de habilidades, que desde esta visión empresarial son importantes. Y incidimos otra vez en temas de comunicación digital, de trabajo en red, de liderazgo en red, y de conocimiento digital. Conocimiento desde un punto de vista de uso y aplicación de las tecnologías digitales. También hemos puesto este círculo, en el cual también ya identifica una empresa, una consultoría dedicada al ámbito de los recursos humanos, en el cual también identifica áreas concretas de las competencias. Fijaros que todas tienen el sello de lo digital, trabajo en red, comunicación digital, etcétera, y que cada una de estas áreas tiene ya identificadas una serie de competencias. Vamos a pasar al segundo punto. Una vez definidas las habilidades más comunes, vamos a bajar ya a los marcos de referencia que hemos analizado y de los cuales sintetizamos en estas siguientes transparencias. Sí, hemos analizado muchos marcos, pero nos centraríamos en estos tres, que además se pueden presentar de manera más visual, para que podáis, para poderos presentar las habilidades del siglo XXI. Este primer marco, este primer marco, veis que ocupa las competencias en lo que serían tres ámbitos, el ámbito más vinculado a la vida y a la carrera, y que estas habilidades para la vida y la carrera se centran en flexibilidad y adaptabilidad, que ya ha salido anteriormente, iniciativa y autogestión, este aspecto más social e intercultural, productividad y responsabilidad, y liderazgo y responsabilidad. Otro ámbito de definición de estas competencias sería el que va ligado, y ahora no sé por qué no funciona, a todas las competencias vinculadas, a la innovación y al aprendizaje, como son el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Y finalmente, este marco de las competencias del siglo XXI ya define una área vinculada a lo que serían la información y las tecnologías digitales, vinculadas a lo que sería más la alfabetización informacional, la mediática y la tecnológica. Por tanto, nos encontramos en un marco de referencia de las competencias del siglo XXI, que tiene una específica y que ya es vinculada a las tecnologías digitales. El otro marco que hemos analizado hace una presentación en cuatro áreas, define cuatro áreas, una primera más vinculada a esta manera de pensar, en la que también surge la creatividad y la innovación, este pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, y esta capacidad de aprender a aprender o llamar más la metacognición. Luego habla también ya de unas herramientas para trabajar, por tanto, también toma una dimensión vinculada a las tecnologías, que sería esta alfabetización informal y esta alfabetización TIC. Y luego nos habla de esta manera de trabajar, y aquí vuelven a salir las competencias de comunicación y colaboración, que ya han ido surgiendo anteriormente. Y finalmente habla de esta manera de vivir en el mundo, y ya presenta todo el tema del planteamiento de la ciudadanía, el tema de la vida y la carrera, y esta responsabilidad personal y social, esta dimensión de ciudadanía, de mundo y de sociedad. A continuación, os presentamos otro marco de referencia, que lo hemos seleccionado especialmente en este caso, porque habla del futuro, de las competencias del futuro. Y las agrupa en aquellas vinculadas a la sensibilización, esta capacidad para dar un sentido más profundo y la manera de expresarse y de transformar esta complejidad en un mundo en situaciones muy comprometidas. Esta inteligencia social, esta habilidad más profunda para comunicarse, interrelacionarse, interactuar, también para ser capaz de expresar las emociones y de adaptarse a nuevas situaciones. Este pensamiento más novedoso y adaptativo vuelve a salir esta adaptabilidad, que hace falta para el mundo en el que estamos viviendo. La inteligencia social, esta dimensión más comunicativa y social. Toma también un referente vinculado a lo que sería la alfabetización digital, todos aquellos elementos vinculados a los nuevos medios, etc., reforzando esta visión crítica también. Esta mentalidad más vinculada al diseño de tareas, de procesos, de organización, de adaptarse a los nuevos entornos. Esta colaboración ya virtual, no habla de una colaboración, sino ya una colaboración virtual, para poder dar respuesta a las necesidades de los entornos laborales actuales. La competencia más intercultural, esta necesidad más global, que vivimos en un mundo global y que tenemos que estar interconectados de manera culturalmente, y esto incluye todo lo que serían las habilidades lingüísticas. Todos los temas vinculados a la gestión y la carga más cognitiva, la capacidad para filtrar información, gestionar esta información y utilizar las tecnologías para poderla gestionar. Y, finalmente, este pensamiento más computacional, esta organización más vinculada a gestionar cantidades de datos. La tecnología nos da la posibilidad de acceder a muchos datos, pero no solo acceder, sino cómo los gestionamos y cómo organizamos todos estos datos. Por tanto, estos serían tres marcos de referencia que, de alguna manera, nos presentan lo que serían las competencias del siglo XXI, que habéis visto que algunas de estas áreas o competencias ya identifican estas competencias TIC. Sí, perdona. Y uno de estos aspectos, yo creo que, claro, los marcos también, y sobre todo si son muy visuales, nos ayudan a identificar luego. Los marcos son como un paraguas, ¿no? Entonces, lo que nos ayudan es un poco a ver, vale, este es un poco los mínimos, máximos o todo lo que yo tengo en mi paraguas y luego esto lo tengo que bajar. Pero fíjense que esta representación del Future Work Skills es muy significativa porque entremezcla distintas aproximaciones, es decir, cuando se hablaba de colaboración virtual, es un eje que aglutina como dos espacios distintos, el de la colaboración y el virtual. Es decir, que esta idea también de que el futuro del trabajo está todo interconectado y que las competencias también están relacionadas entre sí, especialmente cuando nos referimos a las competencias transversales. Que no podemos decir yo tengo esta competencia transversal adquirida, pero esta otra no. Es difícil. O sea, o tenemos todo el conjunto y abanico de competencias y yo creo que esta es una buena representación para que también ustedes vayan bajando, ¿no? Lo que luego habrá que revisar en su actual competencias fundamentales de la universidad. Bueno, también hemos querido recoger una visión que nos da Van Lahr, que es las habilidades del siglo XXI, ya con un, cada una de ellas con un pincel de habilidades digitales, ¿no? Barniz. Barniz, perdón, un pincel. Tenemos el pincel y entonces hemos de barnizar. Gracias, Teresa. He hecho el gesto, pero me he quedado con el pincel. Gracias. Bueno, este barniz de competencias digitales en cada una de las habilidades que él define como habilidades del siglo XXI. Tampoco las voy a leer todas, pero para que vean estas, por ejemplo, habilidades técnicas. Estas sí que irían más ligadas al conocer la tecnología, al conocimiento más vinculado al uso de las tecnologías, a la navegación, etcétera, ¿no? Todo lo que va vinculado a la gestión de la información, ¿no? Y cómo esta gestión de la información, las tecnologías nos ayudan a definir el uso, el acceso, la evaluación y la gestión propiamente dicha, ¿no? O cuando hablamos de la comunicación, ¿no? Esta habilidad de comunicación, que ya algún autor hablaba de la comunicación virtual o la comunicación en la red, aquí también nos habla de esta manera de transmitir información a través de las tecnologías, ¿no? O esta colaboración, que la habilidad de colaborar toma esta dimensión de interacción utilizando las tecnologías, de comunicación interactiva para generar nuevos significados o la participación, aquí habla en concreto en debates, pero puede ser la participación más ciudadana, ¿no? Todo lo que iría vinculado a la creatividad, ¿no? Y cómo las tecnologías nos pueden ayudar a la creación de contenidos. Habilidades más ligadas al pensamiento crítico, ¿no? Y cómo la tecnología también nos ayuda a evaluar este pensamiento, a justificar este pensamiento, incluso a vincular las ideas. La vinculación a la resolución de problemas, ¿no? Cómo la adquisición de conocimiento nos permite, cómo las tecnologías nos permiten resolver algunos problemas utilizando estas propias tecnologías, ¿no? O la conciencia ética, ¿no? Esta responsabilidad frente a las tecnologías, este proceso más crítico frente a las tecnologías y este impacto social con el uso de las tecnologías, ¿no? Esta conciencia más cultural, la posibilidad que nos da la tecnología de comunicarnos, interactuar, en línea, colaborar, etc. La flexibilidad, ¿no? que necesitamos y la adaptamos gracias al potencial que nos puede dar esta tecnología. La autodirección, el establecimiento de objetivos personales utilizando las tecnologías o el control, los calendarios, etc., que nos posibilita todo este proceso, ¿no? Y finalmente lo que sería el aprendizaje permanente, ¿no? La eficacia que nos puede dar la tecnología para autoaprender o aprender o para aprender a lo largo de la vida. Esta sería una representación de... Sí. Ay, perdón. Esta sería la representación de los marcos y el marco de referencia, pero ya os lo he presentado de una manera detallada. Sí. No, no, no. No lo dices. Ni, ni, ni. Forma parte. Ya veis que forma parte de... No, no, que lo que queríamos comentar es que, bueno, estos autores, ¿no?, que de alguna manera ya integran estas habilidades del siglo XXI y las habilidades digitales, ¿qué exigen? Bueno, pues exigen un cambio, ¿no?, de paradigma, un plantear la introducción o la integración de estas habilidades digitales cambiando, ¿no?, o cogiendo una actitud distinta a la que previamente se tiene para poder dar este salto. Es decir, no podemos plantearnos definir, ¿no?, la comunicación, sino la definimos desde un punto de vista ya globalmente, ¿no?, comunicación digital o comunicación en red o lo que sea, ¿no? Sí. Yo diría que hasta aquí os hemos presentado los marcos de referencia desde la mirada de las competencias del siglo XXI, pero ya con algún barniz o alguna integración de las competencias digitales, ¿no?, que, como decía Teresa, están, de alguna manera, veis que están en todas partes, ¿no?, y que, por tanto, en este continuum que nos parece tan fácil cuando estamos aquí, ¿no?, tenemos gente presencialmente, gente online, que nos parece tan fácil, a veces integrarlo en las propias competencias nos resulta difícil, ¿no?, y aún más difícil cómo lo evaluamos. Entonces, bueno, yo creo que a partir de aquí tenéis una presentación de lo que serían estas competencias del siglo XXI con algunos elementos ya integrados de competencias TIC. Vale. Entonces, ¿ya está bien? Pregunta para ti. No, no. Con esto finalizaríamos esta primera presentación de los marcos de referencia de las competencias del siglo XXI. Os hemos recogido alguna bibliografía, me imagino que tendréis acceso a las presentaciones. Os hemos recogido alguna bibliografía, la mayoría que hemos ido presentando. Y, finalmente, también queríamos acabar presentando dos libros que sean, bueno, que hemos creado en el marco de la UOC, editado, perdón, en el marco de la UOC. No, no hemos venido a hablar de mi libro, ¿eh? Simplemente los presentamos. Que hemos editado en el marco de la UOC, que, como decía Teresa, en la época de pandemia, con el grupo de investigación, hicimos muchas webinars facilitando, recomendando a docentes de cualquier nivel educativo. Y lo hemos querido sistematizar en un libro, ¿no? Y este decálogo para la mujer orada y la docencia online creo que está online, está en abierto y creemos que puede ser un recurso que os puede ayudar en este proceso, ¿no? Y el otro, esta idea de transformación de la universidad, mira, es un libro que se ha presentado ayer o antes de ayer, antes de ayer, de un compañero del grupo de investigación, de Albert Sangrá, que también presenta algunos desafíos y oportunidades para la transformación de la universidad en general, pero obviamente con este barniz digital, ¿no? Da la voz a distintos expertos en temas de transformación de la universidad, internacionales, y también os puede, pensamos que os puede resultar de interés. Y yo diría que finalizamos bastante a tiempo esta primera sesión. que le vamos entonces a dar paso a la segunda presentación denominada Fortaleciendo las habilidades del siglo XXI a través de las tecnologías digitales. Adelante, por favor. A ver, esta presentación la hemos focalizado en tres aspectos. Lo que sería la definición y la presentación de los marcos de referencia de las competencias digitales y luego estas competencias del siglo XXI amplificadas por las competencias digitales para acabar con unas buenas prácticas de cómo esto se puede implementar, ¿no? Porque creíamos que si nos quedábamos solo con los frameworks era difícil de poderlo implementar. Ahora vamos a ver la literatura que define cómo es la competencia digital y cómo la define y por tanto si un ciudadano no es competente digital debe llevar tener esta competencia adquirida y creo que es muy importante que cuando hablamos de competencia digital no nos quedemos con el conocimiento de las tecnologías, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Y hablamos o lo define la Comisión Europea en 2012 hizo una primera definición de lo que son las competencias digitales, ¿no? Y que creo que recoge muy bien el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y sensibilización que se requieren cuando utilizamos las TIC y los medios digitales ¿para qué? Para resolver tareas, para resolver problemas, para comunicarse, para gestionar información, para colaborar, para crear, para compartir contenidos, para construir conocimiento, pero además dice cómo, ¿no? ¿de qué manera? Efectiva, eficiente, adecuada, crítica, sale la palabra crítica, creativa, autónoma, también sale la autonomía, flexible, ética, reflexiva, para el trabajo, y este cómo es y en dónde, ¿no? Tanto para el trabajo como para el ocio, como para la participación, para el aprendizaje, por tanto, también para situaciones de formación, para la socialización, para el consumo y para el empoderamiento. Por tanto, da esta definición tan completa de qué, o sea, utilizar los medios para qué, cómo y dónde, ¿no? Esta definición. Vale, más allá de la definición de Anuska Ferrari, que yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Después en lo que serían las competencias, creemos interesante también definir muy claramente, ¿no? todo este abanico que comporta la definición de competencia digital para tener claro que cuando abordamos este término que entendemos. Hemos querido también recuperar una referencia de Janssen y otros autores en el que precisamente el señor que comentaba, ¿no?, del tema del uso saludable, ¿no? Fíjense que aquí ya dice que la competencia digital implica alguna, algo más que saber utilizar los dispositivos y aplicaciones. Esto realmente es un elemento importante, la tecnología per se no es, si no se utiliza para una aplicación concreta, pero fíjense en la segunda parte, ¿no? Este uso sensato que dice Janssen y saludable de las tecnologías, ¿no? Y que requiere que conocimientos y actitudes especiales en relación con los aspectos legales y éticos sobre el tema de la privacidad y la seguridad, ¿eh? Esto es un elemento que no solamente a través de la pandemia se ha amplificado y se ha hecho evidente, pero sí también todos los ataques que podamos tener, ¿no?, de intrusión, ¿no?, y que nos hemos de alguna vez de conservar nuestra privacidad y seguridad porque de alguna manera sobre todo las generaciones que han vivido en lo digital desde su nacimiento no toman conciencia, ¿no? Quizá todas aquellas personas que hemos nacido en lo analógico y hemos pasado en lo digital tenemos más conciencia, ¿no? Entonces hay que concienciar estas generaciones de todos estos aspectos legales, éticos, de privacidad. Nosotros nos encontramos en nuestra universidad pero esto pasa a menudo en otras que cuando tú le dices a un estudiante que ha cometido plagio dice, ¿plagio de qué? ¿no? Si yo solo he cogido esta referencia y la he volcado, sí, pero esta referencia de quién es, cítala correctamente, o sea, este trabajo, ¿no?, esta concienciación de que hay que integrarlo y esto es en todas, obviamente, las materias, ¿no?, pero que es algo que tiene que estar súper importante y ser un elemento crítico a la hora de evaluar las competencias digitales en los estudiantes, ¿no? Hay otro aspecto también que viene del CDFOB, ¿no?, que es una organización que aglutina un conjunto de empresas a nivel europeo y que realmente, pues, dice eso, ¿no?, que sin ser los puestos de trabajo por parte de directivos, sí que es muy importante tener un nivel elevado, ¿no?, en habilidades básicas, obviamente, ¿no?, pero también habilidades sociales y habilidades de comportamiento, que aquí vuelve a surgir el tema de la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo. Bien, vamos ahora a abordar dos marcos de referencia, uno de ámbito europeo, que seguro que lo conocen, el DISCOM, el Digital Competence Framework, European Citizens, este va dirigido, o sea, es el paraguas de todo ciudadano europeo que debe tener adquiridas e integradas estas competencias digitales y luego pasaremos a explicar un marco a nivel de referencia en el ámbito de Cataluña, que es el ACTIC, y entonces nos parecía que estos dos marcos podían ser un poco una visión esclarecedora de cómo bajar o de cómo tener, ¿no?, este paraguas de los marcos de referencia sobre la competencia digital. ¿Quieres entrar? Vale, si queréis, situó el DISCOM, que es este marco de referencia que comentaba Teresa, europeo, que hubo una primera definición de la competencia digital por Asunuska Ferrari en el 2012 y a partir de este momento se empezó a definir un marco de referencia para las competencias digitales. Han habido distintas versiones y actualmente nos encontramos en el marco de referencia 2.2, ¿no?, que se ha definido este 2022, ¿no? Entonces, como podéis ver, este marco de referencia tiene cinco áreas competenciales, muchas de las cuales han ido saliendo a lo largo de la sesión anterior, pero pensábamos que era importante presentar estos marcos de referencia de competencia digital para luego poder hacer el cruce con las competencias del siglo XXI tomando la mirada desde lo digital, ¿no? Veis que en este marco una de las primeras dimensiones es la alfabetización en la información y en los datos y que habla de articular las necesidades de información para localizar y recuperar los datos. También juzgar la relevancia de las fuentes y los contenidos, por tanto, ser crítico con las fuentes y los contenidos y ser capaz de almacenar, gestionar y organizar los datos y la información, ¿no? Somos conscientes que la información digital cada vez nos da más posibilidad de datos y, por tanto, saber cómo organizarlo. Luego aparece esta dimensión que ya hemos hablado durante el día de hoy de la comunicación y la colaboración, ¿no? Esta idea de interactuar, comunicarse y colaborar a través de las tecnologías digitales. También esta idea de ejercer en sociedad a través de los servicios públicos y privados de la ciudadanía participativa, esta dimensión más de participación ciudadana y esta idea que es fundamental que es gestionar la presencia digital, la identidad y la reputación, ¿no? Nos encontramos en un momento que, como decía Teresa, nos situamos en la red y dentro de la red cada uno va creando su propia identidad, ¿no? Y yo diría que los más jóvenes son los menos conscientes de cuál es esta identidad que van creando, que luego les puede ir a favor o en contra, ¿no? Porque cada vez más cuando vas a pedir un empleo te piden un currículum pero también analizan tu identidad en la red, ¿no? Y por tanto a los jóvenes les tenemos que ayudar a ser conscientes de que aquella huella que van dejando en la red les puede ir a favor o en contra, ¿no? Y por tanto la deben tener en cuenta. Todo lo que va vinculado a la creación de contenidos digitales, cómo crear y editar contenidos, cómo mejorar la integración de la información en distintos contenidos con distintos formatos teniendo en cuenta también el tema de los derechos de autor que comentaba antes Teresa y de las autorías y también saber dar instrucciones comprensibles sobre los sistemas informáticos. La otra área importante es todo el tema de la seguridad, esta idea de proteger los dispositivos, los contenidos y los datos más personales y también esta idea que surgía de proteger la salud física, psicológica y conocer las tecnologías digitales para este bienestar social e incluso el tema de la inclusión social y ser consciente del impacto ambiental que pueden provocar las tecnologías y su uso, esta idea también del impacto ambiental. Y finalmente, esta dimensión de la resolución de problemas, identificar aquellas necesidades y aquellos problemas que podemos resolver en entornos digitales, qué herramientas utilizamos para innovar procesos y productos y esta idea de estar al día, de estar actualizado de la evolución de las tecnologías. Este sería el framework vinculado a la Comisión Europea, la última versión de este año. A continuación, tenemos el framework de la ACTIC que os hemos hablado al principio cuando presentaba los proyectos de investigación que decíamos, nosotros participamos en el 2006 en la definición de lo que eran las competencias TIC para Cataluña y que además esta definición llevaba a una acreditación en competencias TIC. En Cataluña desde el 2009 hay una acreditación en competencias TIC que se puede presentar cualquier ciudadano y en la administración da puntos el hecho de tener esta acreditación. Entonces, participamos en su definición y hace un año y poco estuvimos en un proyecto que era esta actualización de la acreditación catalana en competencias TIC alineada a lo que sería la definición del discome europeo. Porque, ¿qué pasó? Que nosotros definimos esta acreditación antes de que hubiera una definición europea y entonces el objetivo de ahora era alinear la definición que teníamos al contexto europeo. Y veréis que hay algunos elementos más que identifican más el perfil de ciudadano en nuestro contexto catalán que tiene unos trechos característicos. Aquí veis que también hay una dimensión que es la búsqueda gestión y análisis de la información como se busca selecciona y contrasta la información está organizar la información y los datos utilizando herramientas digitales y analizar y exportar y visualizar datos con herramientas digitales. Quisimos reforzar este análisis y visualización de los datos porque consideramos que actualmente existen muchos datos que si los analizamos y los visualizamos nos pueden ayudar a tomar decisiones como ciudadanos. El tema de la comunicación y la colaboración que ha ido saliendo esta interacción y compartir información y contenidos digitales está colaborar con otras personas mediante las tecnologías digitales y quisimos enfatizar esta participación en la transformación social y cultural a través de la sociedad digital esta idea de participación ciudadana creemos que las tecnologías amplifican mucho y dan posibilidades a la participación ciudadana. Esta dimensión más ligada a la creación de contenidos programación y fabricación de objetos añadimos la fabricación de objetos porque en el caso de Cataluña tenemos muchos ateneos de fabricación digital y consideramos que el ciudadano debería estar preparado para tener un conocimiento en este ámbito. Trabajamos o enfatizamos esta idea de salud bienestar y civismo que comentaba el compañero de proteger sistemas y dispositivos por tanto esta idea también de protección de datos proteger la salud y el bienestar gestionar la idea de las identidades que he comentado anteriormente y actuar cívicamente en el entorno digital. Creemos que este civismo digital es muy importante trabajarlo sobre todo con los estudiantes. Y finalmente trabajamos la dimensión de autonomía y resolución de problemas porque creemos que esta autonomía que ya hemos hablado anteriormente ser autónomo digital que comporta irse actualizando en competencias digitales etcétera es un elemento clave no solo saber resolver problemas sino ser autónomo y ser autónomo quiere decir estar actualizado constantemente en competencias digitales y tener los conocimientos básicos para poder ser autónomo. Este sería la descripción bueno el planteamiento del framework de Cataluña que está alineado al de Europa pero era para daros la visión de cómo abordamos la competencia digital porque como participamos en la definición es nuestra perspectiva de cómo abordamos la competencia digital a partir del análisis de todos los frameworks que hay de competencias digitales y ahora sí que a continuación pasaríamos a bueno cerrar este ciclo de las competencias digitales con esta demanda del entorno profesional que hay en este momento el 90% de los empleos en Europa necesitan competencias digitales o la competencia digital es una habilidad transversal o faltan la falta de competencias digitales ha dejado puestos de trabajo sin cubrir en Europa y por tanto esta necesidad imperiosa de poder dar respuesta a ser competente digital estar actualizado digitalmente para poder dar respuesta a las demandas de empleabilidad con esto cerramos el bloque de las competencias digitales para ya adentrarnos en lo que serían las competencias digitales del siglo XXI amplificadas por las competencias perdón del siglo XXI amplificadas por las digitales vale entonces viendo todo lo que hemos ido detallando la propuesta es a partir de las habilidades del siglo XXI que se como decíamos al inicio que se ha hecho esta extensa revisión de la literatura y cruzando estas competencias digitales que ahora previamente os hemos identificado la propuesta sería perdón pero es que como tenemos aquí integrados geniales powerpoints bucles y yo que sé más se dispara todo esta sería la propuesta que 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 sería partiendo de las habilidades del siglo XXI incorporando las las tecnologías o la amplificación de las tecnologías digitales y de alguna forma se establecen estas siete áreas o se establecerían estas siete áreas que 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 propondríamos alrededor de de esto esta propuesta de hecho después durante el seminario y creo que será también a nivel interno con todos los que estamos ahora presentes presencialmente desarrollaremos una actividad de trabajo y haremos un trabajo en grupos entonces lo que lo que ahora básicamente ya está la hora de la pausa que que haremos es detallaros cada una cada una de estas bueno cada una de estas áreas competenciales y que engloba sí que lo que hemos hecho es incorporar lo que sería esta este barniz digital que decíamos en cada una de ellas y hemos marcado así en negrita y de color azul para enfatizar de decir bueno en el área de búsqueda gestión y análisis de la información vale determinamos esta propuesta de estas tres competencias pero ya añadiendolo añadiendole este barniz de lo digital es decir cuando desarrollemos la propuesta de una competencia sobre búsqueda selección y contraste de información de datos y de contenidos que ya sea con herramientas digitales o que cuando organicemos la información de los datos de los contenidos se haga con herramientas digitales es decir integrando esta competencia del siglo XXI amplificándola con las competencias digitales o el analizar explotar y visualizar la información pensar que estamos en un mundo muy visual en un mundo en que los datos devienen un elemento clave es decir estamos en temas de data mining de análisis de learning analytics es decir los datos son muy importantes pero también es muy importante como visualizamos estos datos por tanto esto adquiere una fuerza la definición de una competencia ligada a eso analizar explotar y visualizar la información de datos y de contenidos como pues con herramientas también digitales pero que no las herramientas no son el eje sino que son el medio para adquirir y aplicar esta competencia respecto a la competencia o sea la área competencial de comunicación habría estas dos competencias la de interaccionar y compartir información y contenido de tipo digital y adecuar la comunicación para interactuar y operar en distintos contextos culturales y sociales y aquí entraría la enetiqueta la enetiqueta es la es una la normativa de utilización de de cómo actuar cívicamente en un entorno en red es decir normas de comportamiento de cómo yo trabajo en red de cómo me comunico y cómo interactúo con mis colegas yo diría que aquí hemos querido separar explícitamente la de comunicación y colaboración sí especialmente porque la colaboración como ya hemos ido avanzando asume también un rol importante el rol del liderazgo el liderazgo compartido o también lo que se llama el liderazgo distribuido es decir la distribución de las funciones entre el equipo no hay un un liderazgo vertical sino que el liderazgo es distribuido y en este sentido separar un área más ligada a la comunicación y una un área más ligada a la colaboración enfatiza este segundo aspecto de pues esto del rol del liderazgo y sobre todo esta idea de ser un ciudadano activo en la transformación social y cultural del contexto cuando a veces hablamos con gente de distintas nacionalidades y que están ligados a lo que sería a todos los estados europeos mucha gente no es consciente que puede participar en las comisiones europeas y donde se dictan procesos de elaboración de órdenes o decretos en que el ciudadano puede ser un miembro activo y puede participar diciendo lo que opina sobre un determinado tema y esto es un desconocimiento pero esto a nivel europeo ya existe es decir cualquier ciudadano europeo puede o podría participar en alguna enmienda o algún aspecto que se trabaja a nivel de comisión y que por tanto el ciudadano deviene un rol activo no pasivo en la sociedad y aquí también nos interesa enfatizar este aspecto por lo que hace referencia a toda la área de creación y gestión de contenidos proyectos y objetos creemos importante no solo la competencia de diseñar desarrollar e integrar y adaptar contenidos y objetos mediante la tecnología sino también que los ciudadanos tengan nociones de programación y de alguna manera sepan pensar de manera distinta a la hora de llevar a cabo un determinado proceso ¿vale? y sobre todo utilizando entornos digitales y no digitales es decir que realmente este elemento también deviene importante toda la área ligada a la seguridad bienestar y ética obviamente bueno aquí no nos repetiremos pero recogiendo ¿no? es un poco hemos ido sembrando ¿no? a lo largo de la sesión y ahora estamos recogiendo todos aquellos elementos que consideramos que pueden ser los elementos integradores en estas competencias del siglo XXI amplificadas por lo por lo digital ¿no? bueno vamos pasando para no toda la parte del área de resolución de problemas lo digo porque voy mirando un poco también el tiempo y utiliza esto ¿no? las tecnologías para formular problemas y plantear estrategias para encontrar la mejor solución posible y sobre todo también transferir ¿no? y adaptar los conocimientos en tecnologías digitales a nuevas situaciones es decir como yo cuando tengo ya empoderado un conocimiento como luego también lo puedo aplicar en otros contextos o situaciones ¿no? y finalmente todo este aparte más ligado a un área de capacidades cognitivas superiores todo lo que hace referencia a utilizar herramientas y recursos digitales ¿no? para apoyarnos y para ser más creativos y llevar a cabo pues desarrollando ideas innovadoras en nuestras organizaciones en nuestros contextos educativos ¿no? a identificar a identificar nuevas necesidades mostrar habilidades metacognitivas en el uso y aplicación de las tecnologías digitales e interrelacionar sobre todo en distintos campos de conocimiento el uso y la integración de las tecnologías digitales bien esta es la la propuesta y ahora finalmente pasaríamos a lo a lo que serían una recopilación de buenas prácticas que también hemos considerado que podían ser interesantes mostraros ¿no? estas buenas prácticas como como veremos básicamente ¿qué hacen? ¿no? son de distintos países y también nos mostraremos luego al finalizar una buena práctica en nuestra universidad básicamente porque hacen cambios en lo que es relativo a los enfoques metodológicos es decir vamos a tener que cambiar el enfoque metodológico para poder hacer una transformación de las competencias que actualmente tienen para aplicar estas habilidades del siglo XXI con tecnologías digitales por tanto debemos cambiar el paradigma debemos analizarlo de manera distinta y estas buenas prácticas pues de alguna manera enfatizan algunos ejemplos ¿no? el Forward College aquí está enlazado la buena práctica pero integrando que pues distintos enfoques metodológicos como Freebed Classroom o Project Based Learning o Personal Development o gamificación que veo que no está pero también debería estar más abajo hay otra hay otra universidad la de CODE de Berlín que también nos parecía interesante porque ha hecho en su proceso ¿no? de transformación y de evolución de su modelo todo lo que es el Challenge Based Learning on Real Life Project es decir trabajar mucho a partir de proyectos ¿no? proyectos que los estudiantes deben de de realizar ¿no? y integrando allí todas estas competencias ¿no? en este sentido aquí hemos marcado ¿no? sobre todo esta parte de metodología ¿no? o sea de cómo se se lleva a cabo este aprendizaje que es aprendizaje basado en retos ¿no? Challenge Based Learning es una aprendizaje que es basado en retos a partir del cual pones en situación a los estudiantes a partir de un reto entonces deben de adquirir un conjunto de competencias para resolver este reto ¿no? esto impacta positivamente en la en la sociedad y de alguna manera lo bueno según ellos lo transforman como un un digital pioneer ¿no? Algunos ejemplos más pues van ligados también bueno casualmente también desde UK en este caso de la Open University que es una universidad como en nuestro caso en línea también es un enfoque fijaros que que hay o sea el elemento clave es que hay un cambio de paradigma ¿no? enfoque basado en retos a partir de que bueno en este caso pues creo que semanalmente se van desplazando o añadiendo un conjunto de retos para que los estudiantes de alguna manera desarrollen o pongan en práctica sus sus digital skills ¿eh? y finalmente bueno os queríamos comentar en el marco de en el marco de la UOC una assignatura que que se cursa durante el primer semestre en todos los grados de la UOC y que podéis ver aquí en la pantalla derecha en el lado derecho de la pantalla las competencias que se trabajan en este ámbito ¿no? yo creo que no tendremos tiempo de poner el el documental creo que no 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 vale bueno si queréis yo creo que antes Teresa respondió a una pregunta ha iniciado este de esta experiencia o esta práctica nosotros en la UOC si me parece que era respondiendo cuando iniciamos nosotros en la UOC tenemos una asignatura que se inicia el primer semestre que es de seis créditos que lo cursan todos los estudiantes de todos los grados que además da la equivalencia este ACTIQ por tanto les da una acreditación en competencias digitales y todos los estudiantes salen con esta acreditación y que es una asignatura que la evaluación es totalmente continua sin examen presencial y que trabaja las competencias que veis a continuación una de las competencias que para nosotros ha sido clave desde el origen de la asignatura porque esta asignatura ya se creó en el momento de diseñar la universidad es la de actitud digital y aquí bueno podéis ver hemos recuperado un documental que no tenemos tiempo de presentar cómo trabajamos la actitud digital gracias a un documental que va trabajando distintos conceptos los estudiantes trabajan a largo del curso esta actitud digital ligado a las propuestas anteriores nosotros también utilizamos una metodología de proyecto digital en equipo los estudiantes a lo largo del semestre desarrollan un proyecto en equipo a partir de unas fases y que cada fase el grupo de estudiantes presentan un conjunto de evidencias ¿para qué? para poder evaluar estas competencias digitales de los estudiantes no voy a entrar en mucho detalle no sé cómo vamos de tiempo pero bueno como podéis ver todas las asignaturas las realizan en grupo que crean los grupos ellos mismos al iniciar el proyecto y a medida que va avanzando el proyecto van trabajando las distintas competencias que no se trabaja en cada fase del proyecto una competencia u otra se va iniciando y se van consolidando a lo largo del proceso también bueno aquí veis cómo van desde la búsqueda la presentación y tratan la información todo el tema de presentación al finalizar el proyecto nosotros trabajamos mucho esta idea de que los trabajos y los proyectos no son para evaluar solo sino que son como para compartir conocimiento esta idea de participación ya en la red no ser solo usuarios sino también trabajar todo el tema de la participación todo el tema de las creative commons todo el tema de las autorías etcétera también para trabajar todas estas actividades les proponemos un conjunto de recursos en distintos formatos que ayuda a los estudiantes a poder dar respuesta a resolver las actividades que les planteamos y aquí también creo que hay otro tema importante que es en este cambio de paradigma es como los evaluamos se evalúan a través de una evaluación continua que no solo evalúa el resultado sino también el proceso y por tanto la evaluación que el proyecto es en grupo cada estudiante tiene una evaluación individual porque aunque el resultado sea común en el proceso no todos han participado igual tenemos la posibilidad de que los learning analytics nos dan información sobre el proceso de los estudiantes y que podemos visualizar su trabajo por tanto hay una evaluación de resultado que es del grupo pero hay una evaluación individual no solo evalúa el docente sino que también el estudiante participa tiene un papel activo en el proceso de evaluación participa se auto evalúa evalúa o co-evalúa a los compañeros del grupo evalúa otros proyectos y además también reflexiona sobre los procesos de evaluación grupal a este modelo de evaluación le llamamos evaluación 360 grados y de alguna manera planteamos este proceso de evaluación otra pincelada que os queríamos presentar era todo este del trabajo en equipo en red requiere que los estudiantes de alguna manera tomen conciencia de que supone colaborar que trabajan en un entorno en red es muy importante explicitarlo todo y explicitar que los estudiantes trabajan para un objetivo común que ponen en juego una serie de actitudes que son actitudes que son del trabajo en equipo pero que además las llevan a cabo en el marco de un entorno en línea pero que son actitudes comunes como la filosofía del compartir la transparencia etcétera etcétera que cada miembro es una pieza clave en este proceso y nos hemos encontrado en situaciones de estudiantes que cursan la asignatura que inician todo el proyecto y que igual que por situaciones personales querrían abandonar la asignatura y no la abandonan porque han creado un compromiso con el grupo y son una pieza clave en este proceso que para llevar a cabo un trabajo en equipo tan importante es el trabajo individual como el grupal que deben ser transparentes compartiendo la información y que también es importante dar una identidad al grupo crear esta identidad de grupo por ejemplo poniendo el nombre o con otro tipo de actividad otro elemento que consideremos clave es esta idea de explicitar la organización y la planificación del grupo les proponemos que hagan unos acuerdos o unas normas iniciales de disponibilidad de distribución de tareas de roles de que herramientas utilizarán en cada situación etcétera y además también el tema tiempo que ha salido al principio cuando hablábamos de transformación digital el tema tiempo es fundamental en un entorno en línea y por tanto ellos deben planificarse compartir esta planificación pero además a medida que va desarrollando el proyecto si es necesario deben replanificarse y finalmente todo este potencial que nos da la sincronía para poder trabajar en equipo y el hecho de que lo vivan como un valor añadido nosotros estos días que estamos aquí estamos cerrando trabajos con compañeros que están allí mientras ellos duermen nosotros trabajamos y al revés pero esta idea es fantástico porque claro les das trabajo y luego esta idea de que la sincronía da muchas posibilidades yo creo que bueno esta parte de esta buena práctica que hemos querido cerrar con esta experiencia de esta asignatura de competencias TIC de hecho os hemos aquí metido así incluidamente no solo el desarrollo de competencias digitales sino como trabajamos las competencias digitales pero incorporando también una competencia que es el trabajo en equipo es decir que de alguna manera matamos con un tiro dos cosas porque integramos a la adquisición de estas competencias pero además lo hacemos trabajando de manera colaborativa fíjense que si imagínense que en una materia como podría ser el inglés pues ya podríamos acabar metiendo en la adquisición del conocimiento de una lengua extranjera utilizando tecnologías digitales y trabajando de manera colaborativa por tanto la idea que ya no es la regla que os mostramos sino un desarrollo de las competencias más integradas pueden trabajarse desde distintas visiones de conocimiento desde distintas áreas de conocimiento integrando pues no sé por ejemplo este ejemplo trabajando materia como es la lengua extranjera incorporando tecnologías digitales y haciéndolo a través de una metodología pues basada en proyectos en equipo entonces ya estamos aquí integrándolo todo bueno para finalizar también como antes hemos puesto todo lo que las referencias que hemos ido dando durante la esta segunda sesión y bueno destacar este mapa este mapa de competencias que de hecho fue un encargo desde el Ayuntamiento de Barcelona para sistematizar cuáles debían ser las competencias digitales del ciudadano en este caso de Barcelona pero que se ampliaba a todo el territorio catalán que este es un mapa creo que no lo no tenemos enlazado o sí sí creo que sí es un mapa interactivo en el cual venía a ser también o sea es importante transmitir a la ciudadanía qué son las competencias digitales porque a veces tú dices no yo soy competente digital sí pero cuáles son todas las dimensiones que comportan y este mapa realmente ha ido muy bien para Barcelona Activa que depende del Ayuntamiento de Barcelona para mostrar a la ciudadanía cuáles son o sea que esto también es un elemento que está bien bueno claro obviamente está todo en catalán pero fíjense un poco seguro que ya lo entienden y cuando acabemos el día de hoy alguna palabra en catalán ya se la quedarán de hecho ligado a este mapa también hay un test de autoevaluación de las competencias digitales y el resultado del test se manda al usuario para saber un poco en qué punto está antes con vosotros hemos hecho una pregunta sí se genera un informe que nos permite que el usuario vea en qué puedo mejorar y qué es lo que ya tengo asimilado incluso este test que pensamos que también es un elemento clave para la evaluación de estas competencias no hace preguntas cerradas descontextualizadas sino que presentamos una situación y en base a esta situación por ejemplo me quiero ir de viaje no sé qué y en base a esta situación le hacemos preguntas en la que debe responder poniendo en juego las competencias digitales por tanto esta idea de que para evaluar competencias tenemos que hacer un cambio metodológico y un cambio de evaluación no podemos sólo evaluar conocimientos sino que debemos evaluar cómo ponemos en juego estos conocimientos en una situación o en un contexto determinado vale pues pasa la siguiente y cerramos porque aquí tienen el correo el correo y bueno y el enlace a Twitter por si quieren formular preguntas más allá del seminario de hoy y lo que nos parecía también interesante más allá de estas conclusiones y discusión yo creo que ahora estaría bien si alguno de los que está presente quiere dar alguna alguna algún comentario y nosotros haríamos una unas primeras conclusiones del seminario ¿no? en base a lo que habéis trabajado y hemos un poco compartido con todas vosotras y lo hemos puesto en formato cómodo de siete puntos ¿no? en los cuales creo que el primer punto probablemente las competencias fundamentales que actualmente tienen ¿no? en la universidad podrían precisar de una revisión interna no cambiarla sino de una revisión interna y de la definición de los indicadores para cada una de ellas para implementarlas y evaluarlas es decir si ahora estas competencias fundamentales pueden identificarse los indicadores asociados a cada competencia creo que incluso también será mucho más productivo poder ver cómo integrar las competencias digitales ¿no? y principalmente cómo evaluarlas ¿no? esto también ha sido algún elemento que ha salido en el seminario de hoy y en las reuniones anteriores ¿no? Sí el segundo punto de hecho es lo que hemos ido comentando pero que sí que sí para implementar todas estas competencias fundamentales de vuestra universidad se va a hacer necesario llevar a cabo cambios metodológicos ¿no? para bajarlo y para llevarlo a cabo implementarlo y evaluarlo ¿no? entonces en el punto 3 sería que una vez estén redefinidas estas competencias fundamentales ¿no? obviamente deben ser amplificadas con las competencias digitales que es el ejercicio que hemos hecho hoy pero que creemos que es importante otro aspecto es que las competencias digitales que se integren deberán permeabilizarse a lo largo y ancho de los programas no o sea se tienen que hay que hacer un trabajo interno entre todo el profesorado para alinear ¿no? donde se inician donde se trabajan y donde se consolidan por ejemplo en trabajos finales de grado etcétera ¿no? creemos que también para empoderar a los estudiantes en competencias digitales va a ser clave capacitar a los docentes en competencia digital creemos que si en algunos casos ¿no? desde la universidad pues se ve esta visión necesaria internamente podéis llevar a cabo esta capacitación ¿no? y yo diría que esta capacitación de los docentes no va tan ligada a lo que serían las áreas competenciales que hemos presentado porque son más para el ciudadano sino que tienen esta dimensión metodológica ¿no? en Cataluña y Discom ha hecho un Discom Edu que ya piensa en esta dimensión más metodológica de cómo las tecnologías pueden dar un potencial para el diseño la evaluación de las asignaturas ¿no? por tanto yo creo que iría ligada a esta cómo facilitamos estas competencias digitales en los estudiantes ¿no? sería este aspecto del punto 5 igualmente en este punto 6 nos interesaba también enfatizar que las competencias digitales deben ser abordadas desde esta visión crítica y probablemente los indicadores que acabáis definiendo tendrían que tener esta visión crítica de las tecnologías de hecho cuando habéis definido el ciudadano digital la palabra la palabra que ha salido mayor ha sido la de crítico ¿no? y por tanto es clave que esto lo integréis en vuestras competencias y finalmente bueno una frase que queremos que puede ser importante ¿no? que para formar los ciudadanos del siglo XXI para que sean verdaderos ciudadanos digitales en un mundo social cambiante ¿no? yo creo que este va a ser un poco el sello de identidad de vuestra universidad que va a ser un poco el sello distintivo respecto a otras realidades y contextos universitarios o no universitarios sí yo creo que se ha iniciado el seminario con la presentación de vuestro doctor ay director vice rector perdón vice rector que de alguna manera ya oí vuestro vice rector que ha entrado con esta idea ¿no? de reforzar las competencias digitales pensando en una universidad más global que vaya un poco por delante del resto de universidades y creemos que cerrar el seminario con esta idea era importante porque ya ha sido el mensaje con el que hemos iniciado el seminario y ahora sería como cerrar con este mensaje ¿no? vale vamos a dar paso entonces al cuarto y último bloque de este seminario a cargo de las profesionales magister Blanca Mont y también a cargo de Pamela Catalán ambas nos van a presentar la temática de las habilidades del siglo XXI claves para la PUCB específicamente las competencias digitales y también la competencia de comunicación de lengua castellana les damos las gracias y bienvenidas Pamela y Blanca buenas tardes hola muy buenas tardes esto de pasar adelante y sacarse la mascarilla en fila bueno lo primero nos presentamos mi nombre es Pamela Catalán como ustedes ven me acompaña Blanca Mont y vamos a explicar lo que está ocurriendo en este mismo momento que se está repartiendo dos cuadernillos que contienen los marcos de referencia para las competencias a las que nos vamos a referir en honor al tiempo en honor al tiempo sí que avancemos bueno va a ser breve esta presentación queremos comentar con ustedes algunos antecedentes respecto de las competencias en las que estamos trabajando y sin mayor dilación entonces yo creo que el principal antecedente que es de público conocimiento es la actualización del modelo educativo que experimentamos en el año 2020 del modelo educativo se pueden decir muchas cosas pero en honor al tiempo vamos a relevar lo que es importante y que es que la formación de personas está al centro esta formación de personas se traduce en un currículum que está articulado en torno a competencias competencias disciplinares competencias profesionales y competencias de formación fundamental que son aquellas a las que nos vamos a referir en detalle nosotros participamos de un proyecto que es el proyecto INES 1901 que justamente se denomina innovación en el modelo educativo como manifestación de la PUCB con una formación integral y de calidad en este contexto de las competencias de formación fundamental le doy la palabra a Blanca y bueno este proyecto tiene foco en distintos ámbitos que buscan profundizar en el modelo educativo y ir avanzando tanto en procesos de enseñanza en pregrado y posgrado pero también tiene un foco importante en el fortalecimiento de las competencias transversales y en la universidad entendemos las competencias transversales que son situadas en distintos contextos como nuestras competencias de formación fundamental que fueron de alguna forma relevadas también en ese mismo momento de actualización del modelo educativo el cual tiene algunos ejes importantes como esta concepción de la persona humana el poner un enfoque de aprendizaje que se centra en la relación entre el profesor y el estudiante y esta opción por la educación orientada por competencia en función de ello bueno están estas ocho competencias en las cuales ya hemos trabajado en la sesión anterior por tanto quizás no es necesario profundizar tanto en ellas pero sí entender que tenemos como tres clasificaciones si se fijan las naranjas tienen un área más vinculada a la trascendencia valórica de alguna forma las que están o sea busca desarrollar conocimientos habilidades y actitudes orientadas desde la antropología cristiana desde la identidad de esta universidad la otra área más académica orientada a la comunicación el uso de tecnología las capacidades científicas y también la comunicación en inglés y esta otra área las que están como en color verde calipso orientadas al desarrollo personal e interpersonal ahora en el contexto particular de este proyecto INES hicimos un foco en tres competencias de todas ellas que son la competencia las competencias digitales la lengua castellana y la competencia de comunicación en inglés ahora en particular vamos a focalizarnos en las dos primeras en otra oportunidad ya se podrá abordar lo que se ha ido trabajando en el inglés comunicativo entonces lo que queríamos comentarles simplemente es que es lo que hemos ido avanzando si están a la vista las páginas web de formación fundamental y competencias transversales para quienes deseen profundizar y entonces ahora vamos con competencias digitales simplemente queríamos comentarles cómo se ha ido avanzando en el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes en particular sin desconocer lo que se ha ido ya desarrollando en la implementación de asignaturas focalizadas en el desarrollo de habilidades tecnológicas con distinto nombre hay otras asignaturas por ejemplo en el área de pedagogía que ya tiene un desarrollo más particular de tecnologías digitales para el aprendizaje en otras carreras ya tienen distintos focos y por tanto no hay una podríamos decir como un parámetro base pero estamos ahí tratando también de ir profundizando en aquello independiente de esto en el contexto de este proyecto del INES que estamos hablando hemos iniciado tres grandes tareas la primera que tiene que ver con el desarrollo de un marco de referencia de competencias digitales transversales en la cual hemos considerado como quería que es un poco lo que les acabamos de compartir queríamos compartirles tres como tres grandes referentes lo primero señalar que luego de una revisión extensa también que ya también Monse y Teresa profundizaron existen una gran variedad de marcos de competencias digitales pero luego de esa revisión nos pareció que el marco del DITCOM era el que de mejor forma recogía las competencias digitales desde la ciudadanía entendiendo que como estamos hablando de competencias digitales transversales la idea es que se tratasen de competencias que puedan ser desarrolladas por todos los estudiantes no a ese nivel de especialización vinculada a una formación particular sino que unas competencias digitales que les permitan habitar una sociedad actual promovida o sea que tiene este permanente cambio y por tanto se requieren esas competencias de situarse desde una posición crítica responsable y que aporta a la sociedad desde esos conocimientos entonces en ese contexto esto nos pareció que es un marco que además ofrece una clasificación muy detallada y también con la amplitud suficiente para poder ser adaptada al contexto situacional en base a ello me voy a pasar a la matriz después vemos en base a ellos en base a ellos ese matriz o sea el el 2.2 que en realidad mantiene las mismas competencias que el 2.1 define 21 competencias y nosotros de esas 21 hicimos definimos 17 que nos parecieron que eran las más pertinentes al ámbito académico y y las cuales nos queremos focalizar de aquí en adelante entendiendo que este es un primer paso que también es importante irlo socializando es simplemente por ahora como ustedes señalan ahí es un documento de trabajo en el cual es importante ir avanzando familiarizándonos que implica cada una de estas competencias tanto para los estudiantes como también para los profesores también son los profesores también somos ciudadanos digitales y tratar de ampliarnos hacia también a los funcionarios o sea partimos desde los estudiantes pero entendemos que estamos en una comunidad universitaria donde es importante que todos entendamos y nos aproximemos al mundo digital desde una posición de un ciudadano responsable crítico sobre lo que son las tecnologías en la vida y otro elemento que era importante señalar que está dentro del marco de referencia son las distintas formas de evaluación y que eso de alguna forma nos lleva a tomar ciertas decisiones para evaluar competencias digitales es posible encontrar diversas distintas formas de hacerlo desde la auto evaluación que es muchas veces como un autodiagnóstico que permite clasificarse desde donde en todas esas dimensiones qué cosas o qué habilidades yo debiese potenciar muchas veces también sustentado en lo autodeclarativo otro elemento importante otra forma de evaluación son las evaluaciones basadas en conocimientos que hasta ahora en la universidad los estamos implementando de manera bueno direccionada también por el ministerio de educación en el ingreso a las pedagogías actualmente todas las personas que ingresan a la pedagogía dentro de la evaluación inicial que hacen hay una componente de competencias digitales que tiene esta aproximación como más desde los conocimientos un poco más aplicados y otras evaluaciones más bien basadas en los desempeños que son mucho más situacionales y por tanto tienen que evidenciar la competencia de manera más práctica y por tanto suelen ser formas de evaluación más compleja y demandan más tiempo recursos y son las que en general son las que se utilizan para las certificaciones eso es como teniendo en consideración que ninguna de esas evaluaciones cada una tiene su fortaleza y otras tienen algunas cosas que podrían ser atendidas lo ideal siempre va a depender de cuál sea el objetivo los recursos con los que se cuentan otro aspecto que hemos ido avanzando en estos años que llevamos desarrollando este proyecto es un plan piloto que estamos desarrollando en el diagnóstico formación y certificación de competencias digitales con los estudiantes es importante señalar que hemos partido con una aproximación inicial de podríamos decir que son competencias digitales más instrumentales más funcionales para los estudiantes porque lo que buscan inicialmente son conocimientos básicos de computación certificarlos también en trabajo colaborativo en línea todas esas herramientas procesador de texto hojas de cálculo desarrollar buenas presentaciones entendiendo que son ciertas competencias y habilidades que requieren tanto para su trayectoria académica como para luego también desempeñarse en el mundo del trabajo entendemos que es una primera aproximación y que quedan fuera algunos ámbitos de lo que entendemos por competencias digitales y como nosotros queremos abarcarla desde una mirada más integradora pero como una primera etapa de alfabetización podríamos decirlo también se van integrando y van planteando esta necesidad de avanzar hacia allá sobre todo en los primeros dos módulos o dos ámbitos de fundamentos de la computación y colaboración en línea donde sí efectivamente se ven temas de seguridad y aspectos más de salud pero todavía no desde el ámbito más práctico en este piloto partimos el año pasado con 100 estudiantes tuvimos un bastante muy buen resultado en general todos se lograron tuvieron un nivel de logro al promedio de 70 y no 85% para certificar en esas competencias digitales que es un certificado que es el ICDL que es como la licencia de ICDL de conducción de internacional de uso de computadores o sea por eso les digo es extremadamente instrumental pero tiene ¿por qué optamos por esto? porque tiene un reconocimiento internacional y dado que también en Chile no tenemos un sistema de certificación de competencias no hay ningún sistema que certifique alguna competencia digital y por tanto mirando hacia afuera fue lo que nos parecía que también era una alternativa viable y que tuviese un reconocimiento porque no sabía nos acabamos mucho con certificar internamente si es que esto un certificado no tiene reconocimiento en el mundo laboral y para este año estamos empezando ya a trabajar con 250 estudiantes dado la buena recepción que tuvo en general fue muy bien valorado también cualitativamente no solo tuvieron buenos resultados sino que valoraron la forma de trabajo que fuera hicieron un proceso de preparación más bien autoinstruccional fue bastante con distintos niveles de permanencia eso hay que ser honestos también inician pero no llegan todos al final por distintos motivos entonces en atención a esa evaluación que hicimos estamos cambiando un poco la estrategia para que aquellos que inician lleguen finalmente hasta la certificación y el último ámbito que estamos tratando de iniciar el desafío para el 2020 es hacer un análisis más un análisis curricular de cómo están las distintas asignaturas que tienen alguna componente de tecnología de información y comunicación todavía siguen casi todas las asignaturas con esa forma de nombrarla identificar brechas desde ya ahora que ya tenemos un marco de referencia es cómo nuestras asignaturas pueden acercarse pueden considerar esas otras dimensiones que aún no están atendidas y de ahí generar algunas propuestas ya sea mejoras específicas en las asignaturas u otros tipos de asignaturas que pudiesen responder de mejor forma a la formación de un estudiante que finalmente es un ciudadano en el siglo XXI con habilidades que le permitan desarrollarse también laboral personalmente en una sociedad que está marcada por todos estos cambios así es que eso es tratando hablar como súper rápido para comentarles que en eso estamos avanzando esperamos darle una buena una buena oferta también a nuestro estudiante y a los profesores no lo mencioné pero también estamos partiendo con los profesores desde el punto de vista de los diagnósticos porque muchos de ellos también tenían la inquietud y el interés de diagnosticarse y hasta ahí no me ha llegado vamos a ver si empezamos con la certificación en cuanto a la competencia transversal comunicación en lengua castellana el camino no ha sido exactamente el mismo lo cual también lo hace interesante nosotros establecimos un marco de referencia y acá yo quiero agradecer públicamente porque este marco de referencia fue construido de manera colaborativa con la participación de profesores del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje como René Venegas y Marisol Velásquez y la profesora que trabaja en Derecho Claudia Boblete también una mención honrosa una doctora en lingüística Sofía Zamora perdón que también participó y bueno pensamos cómo hacer que el contexto de la comunicación tuviera sentido como competencia transversal para toda la universidad entonces en este sentido el primer concepto fue el de alfabetización académica entendiendo que los estudiantes cuando desarrollan su manera de operar con el lenguaje en la enseñanza media en realidad se enfrentan a contextos muy distintos a lo que demanda el contexto universitario entonces es necesario que ellos desarrollen su capacidad de comunicarse de manera escrita y también oral por supuesto para el contexto universitario pudiendo unirse o digamos enculturarse dentro de sus propias comunidades disciplinarias ese era el primer punto para lograrlo desde el punto de vista pedagógico se pensó en la pedagogía del género es decir en incorporar los géneros que se ocupan dentro de cada disciplina dentro de cada cultura digamos laboral también podría ser para que ese tipo de textos sean los trabajados en el contexto de la comunicación y finalmente por supuesto no se puede dejar de lado las conexiones entre comprensión y producción entendidas como procesos cognitivos y como prácticas socioculturales entonces en este sentido hay que pensar que el procesamiento de la información lo que ocurre con los conocimientos previos las estrategias para enfrentar las estrategias cognitivas y metacognitivas para enfrentar la lectura la comunicación oral etcétera tienen que ser un elemento central dentro de las asignaturas que lo trabajen y también las prácticas culturales porque estamos pensando que si pensamos en un género volviendo un poco a la pedida del género como el informe un informe elaborado en ingeniería química por supuesto que no es lo mismo que un informe de práctica en pedagogía entonces la práctica cultural como se ocupa el lenguaje dentro del contexto académico y del contexto disciplinar es un elemento central establecido ya ese marco de referencia hemos ido avanzando en algunos otros hitos la competencia se subdividió en dos digamos aquella que abarca la comprensión oral y escrita y la producción oral y escrita y se establecieron niveles de dominio no están detallados en la presentación eso sería un poco largo pueden ver el documento para eso teniendo tres niveles inicial e intermedio y competente lo que ya está ocurriendo ya ocurrió el año pasado y está en marcha durante este año es establecer diagnósticos un diagnóstico de lectura para la escritura académica y un diagnóstico de oralidad ya ha habido diagnósticos el año pasado tuvimos la participación de más de 600 estudiantes y este año ya llevamos un poco más de estudiantes involucrados con resultados diversos por supuesto dependiendo de las comunidades etcétera además de eso hay una propuesta formativa asociada a esta competencia con distintos cursos esta propuesta formativa incorpora un curso de nivel inicial otro de nivel intermedio y otro de nivel avanzado que están construidos sobre los ejes que ya les comenté alfabetización académica pedagogía del género y conexiones comprensión producción es decir se trabajan todos los elementos de la competencia en cada uno de los cursos que están propuestos así como los diagnósticos miden estos estos elementos y estamos en un proceso de construir de levantar un sistema de certificación de la competencia yo tengo que decir que esto es bien novedoso porque la certificación que existe normalmente en lengua castellana es para lengua extranjera o de manera muy general en algunos contextos existe la certificación para lengua digamos materna para propósitos específicos pero acá la estamos construyendo para propósitos académicos y esto es bien es bien particular es una propuesta interesante pero no solamente estamos pensando en los estudiantes sino que también en el apoyo a la docencia entonces en ese sentido se está terminando de levantar unas orientaciones metodológicas y didácticas que apoyen las asignaturas que están siendo levantadas y un diplomado en que los elementos que yo les mencioné van a ser trabajados paso a paso y tengo que decir un comentario al margen o no tan al margen que cuando se hablaba de la transversalidad de las competencias en la ponencia de Montse y de Teresa dentro de este diplomado hay un módulo que es sobre herramientas digitales que permiten apoyar los procesos de lectura y oralidad porque indudablemente el espacio de lo digital también es un espacio de lenguaje y es un espacio que ofrece opciones muy interesantes podría contarles muchas más cosas pero no enrere al tiempo bueno luego ustedes los que me conocen si quieren podemos tomar un café les puedo contar mucho más pero en orar al tiempo y a la concentración de todos y de todas ustedes les agradecemos por su atención muchas gracias y Pamela por esta clara sucinta e iluminadora presentación de cierre por supuesto a ustedes agradecer la presencia la permanencia la participación también a quienes nos han seguido de manera online muchas gracias por su atención esperamos que haya sido una jornada provechosa para todas y todos y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad que estén muy bien muy buenas tardes